El director de la selección masculina de fútbol, Albert Luque, ha admitido que trató de hablar con la jugadora Jenny Hermoso durante el viaje a Ibiza que realizó tras ganar el Mundial. Si bien ha indicado que lo hizo porque tenían una relación de amistad y ha negado que la presionara, Luque ha comparecido este martes por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga, junto a Rubiales y a otros miembros de su equipo cuando presidía la Real Federación Española de Fútbol por las presiones a las que habría sido sometida a Jenny Hermoso para tratar de que justificase públicamente el beso en la boca que el expresidente le dio tras la final del Mundial, el 20 de agosto. Durante su declaración, prestada desde los juzgados de Terrassa, Barcelona, el director de la selección masculina ha negado de plano haber coaccionado a la futbolista y ha justificado que quiso hablar con ella por iniciativa propia porque tenían una relación de amistad, según informan a F fuentes jurídicas. La jugadora no quiso hablar con él. Asesor de Rubiales antes de dirigir la selección, Luque, que solo ha contestado a su defensa, ha explicado que él se encontraba en Ibiza antes de que llegasen la decena de jugadoras, entre ellas Jenny Hermoso, que viajaron a la isla tras la victoria del Mundial. Una vez allí, de acuerdo a las fuentes consultadas, se ha admitido que quiso hablar con Jenny Hermoso, pero que ella no le recibió y por eso habló con la amiga que le acompañó, y ha señalado que fue un encuentro cordial. Luque, cuya declaración ha durado apenas media hora, ha añadido que quedaron para hablar los tres al día siguiente, si bien finalmente el encuentro no se produjo. En noviembre comparecerán los testigos. El director de la selección masculina de fútbol ha sido el último de los cuatro investigados en esta causa en declarar. Antes que él lo hicieron el seleccionador femenino y entrenador de la selección femenina de Marruecos, Jorge Bilda, el director de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera, y el propio Rubiales. Investigado también por un delito de agresión sexual. Como Luque, todos han negado las coacciones. A lo largo del mes de noviembre, el juez interrogará a una serie de testigos, entre los que figura el seleccionador masculino, Luis de la Fuente. El exdirector de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol Pablo García Cuervo, la futbolista Laia Codina y el presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino, Rafael Del Amo. Ya el día 30 se celebrará un careo a petición de Jenny Hermoso entre la amiga de la futbolista, con quien Luque ha admitido que habló en el viaje a Ibiza, y el director de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera, que también estuvo en la isla esos días, ante las discrepancias observadas en sus versiones. Gracias por ver el video.